Muy buenos días a todos Buenos días lunes Se largó prácticamente Agua nieve en la ciudad de Cutralcó y Plaza Huéncul A las 9 de la mañana la temperatura se mantenía en los 8 grados bajo cero Las calles por ahora están todas accesibles No hemos tenido registro de calles congeladas o demás Pero a transitar con muchísima precaución Mañana fría en la ciudad de Cutralcó y Plaza Huéncul Y observamos como ha empezado a caer lo que corresponde Agua nieve, ya sabemos que esa pala nevó muchísimo Pero bueno, así se mantiene la ciudad de Cutralcó hasta el momento en esta mañana de día lunes